Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de Nueva Cocina con Karina. Hoy les traigo una receta de hummus o crema de garbanzo sin tahini. Cuando buscamos la receta del hummus por el internet, encontramos que lleva un ingrediente que es tahini. Esto está hecho a base de semillas de ajonjolí y a mí personalmente me cuesta mucho conseguirlo. Así que hoy les voy a enseñar una versión de hummus sin tahini, que a pesar de que no tiene el mismo valor nutricional, sigue siendo una receta bastante saludable y mucho más saludable que otros dips, aderezos o cremas que se encuentran en el mercado. Bueno, en la licuadora vamos a colocar una lata de garbanzos escurrida. Vamos a agregar el jugo de medio limón. Sal al gusto Tres dientes de ajo Y aproximadamente un cuarto de taza de aceite de oliva Lo voy a sazonar con un toque de paprika Y esto lo vamos a licuar Después de un par de minutos licuando, logré que alcanzara la textura cremosa que caracteriza el hummus. Así que ya está listo para envasarlo y guardarlo para cualquier receta. El hummus o dip de garbanzo es una receta súper saludable que pueden acompañar con palitos de diferentes vegetales como zanahoria, apio, pepino O bien untado en un panito con aguacate Hay un sinfín de ideas que pueden encontrar en internet para la utilización de esta deliciosa receta Por favor, si les ha gustado este video, déjenme un like, coméntenlo Y cuéntenme si les gustan este tipo de recetas o si tienen alguna otra sugerencia ¡Hasta luego!